y ahí tenemos al chapulín de rancho la herradura más un poquito más ahora sí ahí se van los maquillos a la carga vamos a ver quién le pone el aso aguas por qué ha hecho de las uñas aquí o tal el aso aguas ya está la distancia correcta vamos a ver se planta bonito el apache vamos a ver quién le pone el aso yo aguas ahí con eso la queremos aguas ahí las olas las olas